Arranca el juicio por los presuntos amaños de Gürtel en la vista del Papa Valencia en 2006. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, vuelven a sentarse en el banquillo de los acosados. Los procesados deberán responder por el desembolso de más de 7 millones de euros en la contratación de las pantallas y megafonía a una sociedad pantalla de la trama Gürtel y cuyo coste habría permitido el reparto de una suma de 3,3 millones de euros. Este lunes ha comenzado el juicio por los presuntos amaños orquestados por la trama Gürtel para la visita del Papa Valencia en 2006. La Fiscalía ha anunciado su intención de incorporar más pruebas para acreditar que los líderes de la trama Gürtel agasajaron a funcionarios y autoridades, entre ellos el expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, para resultar beneficiados en las adjudicaciones para la retransmisión de la visita del pontífice con la empresa Orange Market. Unas contrataciones que supusieron el desembolso de más de 7 millones de euros del erario público y cuyo coste permitió el reparto de una suma de más de 3 millones de euros. Así, la fiscal Concepción Nicolás ha pedido la prueba testifical del técnico que realizó un presupuesto inferior al que presentó la trama Gürtel para retransmitir la visita del pontífice y acreditar así que funcionarios y autoridades recibieron regalos para favorecer a las empresas de Correa. Según el escrito de la Fiscalía, Cotino recibió un chaquetón de la marca Milano valorado en 375 euros y el que fuera exdirector de RTVE Valenciana, Pedro García Jimeno, consiguió ropa por importe de 3.550 euros y un coche de la marca Mini valorado en más de 30.000 euros. En el caso de García Jimeno y el Bigotes, que han alcanzado un acuerdo de conformidad con anticorrupción al reconocer el amaño, disfrutarían de una rebaja de la petición de pena de prisión, que pasarían a ser menos de dos años de cárcel.